¡Suscríbete al canal! Si quieres sacar el mejor partido a la venta de tu vivienda, prepárate para un proceso no exento de dificultades. Por si te sirve, estos son, por experiencia, los 5 errores más frecuentes que comete un propietario que vende sin la ayuda de un profesional experto. Poner un precio inadecuado. Normalmente sobrevaloramos nuestra vivienda porque hemos disfrutado de las ventajas de vivir en ella, nosotros o un familiar querido, durante muchos años. Pero las leyes de mercado no obedecen a compromisos emocionales, por eso es importante trabajar con datos objetivos y fuentes de información fidedignas, sin confundir el deseo con los precios reales de venta. Salir con un precio demasiado elevado puede hacer que los compradores pierdan el interés y tu vivienda acabe languideciendo en el mercado durante mucho tiempo. La primera impresión es la que cuenta. En los primeros 90 segundos, el comprador descarta la vivienda que está visitando por primera vez. Por eso es muy importante cuidar la primera impresión, que es la que realmente importa. Los profesionales utilizamos el concepto de puesta en escena o homestaging en inglés para definir esta preparación de la vivienda para la venta. Hay que cuidar algo tan importante como la experiencia de compra, aquello que nos predispone positivamente a comprar, al margen de las cualidades objetivas del producto. Escasa difusión Otro error frecuente es pensar que con un anuncio en los portales inmobiliarios y un cárcel en el balcón o el portón es suficiente para atraer ofertas de compradores. Y es un error comprensible porque nosotros siempre prestamos mucha atención a nuestros propios anuncios y apenas tenemos conciencia de que la presión publicitaria sobre los potenciales compradores es enorme. Y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestra oferta se vea, se diferencie y atraiga el interés de un suficiente número de demandantes es mucho mayor que el que a priori pensamos. Lidiar con los compradores Un comprador que va a realizar probablemente la mayor inversión de su vida adquiriendo una vivienda es un comprador que suele estar muy motivado y es capaz de llevar sus objeciones y su estrategia de negociación hasta límites insospechados. Por eso es muy normal que un propietario, si no es un vendedor profesional, pierda los nervios ante un comprador puntilloso o ante una objeción reiterada o mal planteada. De esta forma, a veces por no tratar correctamente con compradores, una operación de venta puede verse definitivamente frustrada. Un error en la documentación o el papeleo Y finalmente, el quinto error más frecuente que comete un propietario es no preocuparse suficientemente del papeleo y la documentación acerca de la propiedad o de la propia compraventa. Incluso, aunque cuente con una asesoría legal y fiscal competente y de confianza. Porque es difícil ser experto en todo y los condicionantes legales y fiscales que envuelven la compraventa en una notaría son a veces de una complejidad extrema, sobre todo si existe alguna complicación con los derechos de propiedad. ¿Y cómo evitarlos? Puede que ninguno de estos errores sean de por sí fatales, pero a veces suele darse una combinación de alguno de ellos que provoca un alargamiento o una complicación innecesaria a la hora de vender una propiedad. Por eso, nuestro mejor consejo para evitarlos es dejar que un profesional con experiencia, que cuente con los recursos necesarios para ello y que sea experto en el mercado inmobiliario de la zona, nos eche una mano. Al fin y al cabo, te juegas mucho a la hora de vender tu vivienda. Contar con un buen profesional inmobiliario de confianza que te asesore es sin duda una alternativa inteligente. Contar con un buen profesional inmobiliario de confianza.